¿Qué es la situación urbana? La situación urbana que trata de incorporar varias temáticas dentro de la mesa como para entender y comprender y también resolver la problemática urbana en el aspecto mucho más amplio. En este sentido nosotros vamos a presentar y estamos presentando y trabajando sobre la expansión urbana y teniendo como ese eje, teniendo alternativas de los vacíos urbanos, o sea los grandes terrenos que nos encontramos en las ciudades que por ahí no tienen un desarrollo, no están siendo ocupados y no están siendo potenciados para la ocupación y el desarrollo inmobiliario, pero también tenemos que empezar a ver la expansión, o sea pensar a futuro hacia donde la ciudad puede llegar a crecer. En ese marco el Ministerio de Salud Urbano con la Facultad de Agricultura y diferentes áreas de la universidad, trabajó el año antepasado en un plan de desarrollo urbanístico del escampo de tiro, en donde incorpora ese suelo urbano que en cierta parte está en condiciones de urbanizarlo, para la futura expansión de resistencia y de la área metropolitana. Así que nuestro eje de trabajo va a desarrollar sobre ese sentido, sobre la expansión, cómo responder a la gran demanda que hoy la sociedad resistencial y la área metropolitana está requiriendo.